Como un cuchillo, la batequilla, traste a la mitad, no me moría. Como la luna, con la rendida, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estabas tú. Nadie lo buscaba, nadie lo planteó así. En el que no estabas, que fueras para mí. Nadie le apostaba, que yo fuera tan feliz. Pero lúbido, se ha enviado de mí. Se ha enviado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. Y así te fui queriendo al diario, sin una ley. Y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estabas tú. Nadie lo buscaba, nadie lo planteó así. Nadie le apostaba, que yo fuera tan feliz. Nadie le apostaba, que yo fuera tan feliz. Nadie le apostaba, que yo fuera tan feliz. Y así te fui queriendo al diario, sin un horario donde estabas tú. Nadie lo buscaba, nadie lo buscaba, nadie lo buscaba, nadie lo buscaba. Gracias